hola bellas bienvenidas a mi canal no se asuste por favor no se asuste soy yo sin nada de maquillaje el día de hoy lo que traigo es esta técnica jam su estamos aquí compartiendo con ustedes peticiones gracias por pedir esta técnica que la traiga aquí al youtube les cuento que ya la hice yo en vivo en mi página de facebook tamaris makeup estoy más activa gracias a dios por allá estoy subiendo videitos en vivos viaje maquillajes de día maquillajes facilitos productos diferentes tips y ya saben recomendaciones diferentes así que me encantaría verlas por allá vamos a mostrarse la aquí por si usted no tiene una red social porque es para compartirla y para dar nuestros puntos de vista en cuanto a esta técnica yo aquí en el youtube he visto que muchísimas ya subieron los videitos no he tenido la oportunidad de verlos todos solo vi el de mi amiga janitza ella se llama janitlan25 aquí en youtube super recomendado su canal me encanta amiga un besote por si me estás viendo ok mi amiga subió este videito mi amiga tiene la piel grasa ok según esa técnica amigas es muchísimo más recomendada para la piel mixta a grasa ok porque esta técnica supuestamente le va a dar usted un acabado super completamente de seda pero completamente mate a la vez ok se escuchan ruidos aquí anda mi bebé soy mamá y muchas disculpas así que yo tengo la cara reseca y dije yo voy a tener que hacerla quizás mi base favorita maybelline fit me ok voy a aplicar este corrector que es de la girl pro concealer mi favorito que ya ahorita ya en las últimas este pero bueno vamos a estrenar otro mis queridas amigas tiene uno que ponerse polvo en todo el rostro pero polvos de bebé voy a utilizar estos polvos translúcidos de ELF Cosmetics que quiero terminarlos y yo voy a aplicarlo para que ustedes que vean dos versiones diferentes solo en estas áreas de mi rostro que quiero dar iluminación ok pero vamos a aplicar mucho y voy a dejar las otras partes así sin nada de polvo voy a dejar un poco de agua chiste sumergir la carita 30 segundos en el agua ok y bueno si pasa un accidente o algo por favor compartan por eso el video si me pasa algo ayuda auxilio y vamos a introducirlo aquí por cualquier accidente ok a la una a las dos y a las tres 30 segundos recuerden eso voy a sumergir por todos lados por si no quedo ay ya me muere el cabello y este es lo malo muchachos este es lo malo ok este montón de agua este montón de agua déjenme abrir un poquito la cara la cara a los ojos este es lo malo la chorreadera de agua es lo que no me gusta ok imagínense en mi bani lo hice el otro día en el facebook y si se cayó bastante agua entonces esto es lo que no me gusta porque no se puede secar uno con un pañuelito o con un kleenex así que vamos a poner el aire como puede ver usted aquí si se ve muy bien en esta cámara cuando lo hice en el facebook a este no se apreciaba tanto tanto y como puede ver yo aplique bastante polvo aquí hay bastante polvo y me corrió el corrector usualmente si lo hago sin esta técnica queda un poco de polvo pero lo remuevo y no pasa nada y vamos a remover el polvo que hay porque queda y mire usted puede ver qué la base se vino completamente no me cubrió nada ok se vino se hizo un solo revoltijo con el polvo y mire ahí se vino a ver si se ve ahí ay déjenme les muestro se vino la base con el polvo ok aquí está lo de la naricita si ven como se marcó me re que te chupo todo la base la mezclo con el con el polvo e hizo que mi cara se vea super mega acartonadisima super recomendada para pieles mixtas a grasas como de la cara super mega pero recontra acartonada la siento como que me chupo todo todo si lo único malo es esa chorreadera de agua y todo eso que hay que estar ahí con este problema nada más poner una toalla y eso no lo haga acerca de su vanity porque va a ser un desorden pero si a mi piel le hizo un desastre completo porque es piel completamente reseca entonces me imagino que va a usted ayudarle en ese problema del brillo o que si quiere la cara completamente mate si le va a funcionar bastante ok entonces yo ahorita lo que quiero hacer es llenarme de crema porque mi piel la siento horrible amigas horrible que la siento ok y si este fue amigas una petición que me hicieron así muchas gracias por haber estado aquí reto cumplido reto en cara normal a seca yo no recomiendo que haga esta técnica porque se va a llevar un chasco no mi corazón pero sería bueno que lo tratara para que saliera de su duda verdad muchas gracias por estar aquí amigas vamos a estar dando muchísimos retos que he estado nominada también muchas gracias nuevamente besos y dios me las bendiga chao chao